Hola a todos, les habla su amigo Mario Luis Benítez Arboleda A mí me ha costado muchas dificultades, muchos pero muchos inconvenientes por haber iniciado un proceso de transformación a través de una iniciativa que hemos denominado Si yo cambio, el Chocó cambia, con su capítulo especial Si yo cambio, el Pacífico cambia, en el hombre chocuano, en el hombre del Pacífico Una iniciativa que no busca una cosa distinta que promover algún tipo de transformación en la forma de pensar y actuar del ser humano ajeno a ser un ciudadano ejemplar Y entendemos que en este tipo de procesos siempre hayan contradictores que haya gente que no acepte lo que hacemos pero también entendemos que hay grupos de todas las dimensiones que no quieren ver al departamento del Chocón y al Pacífico Lo quieren ver sumido en la pobreza Que usted que nos escuche no tenga salud, no tenga educación, no tenga infraestructura seguridad alimentaria, entre otras necesidades básicas muy básicas y necesarias para usted mejorar su calidad de vida Por eso nosotros insistimos en esta iniciativa a través de este lema Llegaremos hasta donde sea necesario y estaremos donde sea posible Pero también con la ayuda de ECO, esta figura que representa la iniciativa social Si yo cambio, el Chocó cambia y su capítulo especial Si yo cambio, el Pacífico cambia ECO Nosotros seguimos intentándolo a pesar de todas las contradicciones A pesar de que hay muchos contradictores, no nos importa lo que digan No nos importa lo que estén diciendo Nos importa el departamento del Chocó, nos importa el Pacífico, sus pueblos y su gente Ahora bien, yo Mario Luis Benítez Arboleda Chocuano Ya inicié esta ardua tarea por el Pacífico Por el departamento del Chocó que tanto quiero Y ustedes también, tanto quieren, aman también Pero usted, también que critica tanto Que a todos los procesos de transformación y de cambio Le pone la taranquera y le pone todos los peros para que no prosigan Usted que propone Usted que ha hecho por el departamento del Chocó Usted que ha hecho por el Pacífico Esa es la reflexión que queremos dejar hoy Para que todos los chocuanos, para que todos los ciudadanos del Pacífico Entiendan que hay que trabajar desde lo que sabemos hacer Desde nuestras disciplinas Desde nuestro quehacer diario Para que el Pacífico, para que el departamento del Chocó Nariño, Buenaventura, el Cauca Todos nos veamos de una manera distinta Distinta